Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada es de alivio Con un pie avanzando con el otro para escapar Aquí controla el dinero la pistola, pero cuando oyen mi voz todo el mundo se descontrola Solo dirás viejo truco no le pares bola, date cuenta quien es el villano Dándete un sermón, te roba, por televisión te saludan, te dicen hola Cayeron las grandes torres, cayó Troya, no te creas muy peligroso Tengo harta letra para los ignorantes, hasta para los mafiosos A ver ahora dígame mocoso, aquí llegó el oso con su flow sabroso Abran paso, problemas siempre problemas, nací para vivir, esta es mi lema Cierra la boca tu bocón, a la torrante pa' meterle morotón A mi no me pidas perdón, te pelaste cabrón Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, nada es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, 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 es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, 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 es de alivio Un día voy avanzando, el mundo no te lo trazarás grabar Aquí controla el dinero la pistola, pero cuando hoy soy de barrio, soy de calle, descontrola Y conmigo jugaron a destrucción, pa' demurante, maleante de cartón Estás parado en la zona de peligro, se te agravaron las ilusiones Abandono en el espacio, te saludan, te dices que me desproalizan Te me orinas en el pantalón, no te creas una peligrosa y tan rata de corazón Que distinta pasa con flor de hierro, avanza Ahora dígame mocoso, aquí llegó el oso con su flow sabroso Abran paso, los problemas siempre problemas, nací para vivir, esta es mi lema Siendo el error, siendo usted el troncante de terrores por mayor A mí no me pidas de error, delvedor, aquí en la zona, vamos a ver quién es el perdedor Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Un día voy avanzando con el otro para escapar Aquí no hay justicia, solo justificación Soy de barrio, soy de callejón La ley conmigo llevaron a extensión El milántero, madre de cartón Se te acabaron las ilusiones cuando no tienes peligro Cada vez que me desprovesan, te lo vienes en el pantalón Soy el milántero original de corazón Con un pie avanzando con el otro para escapar Y aquí no hay justicia, solo un plan de peligro Con un pie avanzando con el otro para escapar Aquí en la zona de peligro, mira como matan por matar Yo vengo a decirte que tengas mucho, mucho más cuidado Este es el Rapson que va pa'lante, cantando en español Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Estás parado en la zona de peligro, aquí nada, nada, es de alivio Con un pie avanzando, con el otro para escapar Tiroteos, peleas, robos, corrateos, si te achoras te quedas feo Para el ladrón más astuto el trofeo, así se vive aquí en la zona de peligro El más sano es el más villano, quieres conocer más, ven pégate a mi lado Con un pie avanzando